... Visita la Junta Local de Tranqueras el Intendente Municipal, Gualtarriesgo, y su cuerpo de asesores, entre ellos el Secretario General de la Comuna actualmente, Carlos Migorena. Ante todo, bienvenido a la Junta Local. Bueno, muchas gracias. Realmente es un placer llegar ahora a la Junta Local en este cargo que Gualtarriesgo ha dispuesto para nosotros. Y bueno, vamos a ver en qué podemos ayudar al pueblo de Tranqueras, que podemos hacer tanto por los funcionarios como por la enorme cantidad de problemas que sabemos Tranqueras viene soportando desde hace muchos tiempos, cosa que vamos a tratar de solucionar. Nosotros hemos mantenido un contacto permanente con la villa, ya sea por motivos políticos o por motivos particulares, y estamos bastante interiorizados, o sea, no es el caso de las demás poblaciones. Con Tranqueras tenemos una preferencia muy especial, cosa que no podemos ocultar por el hecho de haber vivido aquí en Tranqueras y de venir en forma permanente. Depositadas las esperanzas están en Milton Gómez, ¿verdad?, como el Secretario de esta Junta Local. Sí, para mí realmente es una gran satisfacción, inclusive hasta personal, que Milton Gómez esté como Secretario de la Junta Local, ya que trabajamos con él durante mucho tiempo. Sabemos de su capacidad, sabemos de su esfuerzo, sabemos de su empeño en llevar las cosas adelante, y también sabemos de su amor por esta zona del departamento. Entonces sabemos que también va a ser una muy buena gestión al frente de la Junta Local de Villa Tranqueras. En cuanto a la integración de la Junta Local a nivel de los ediles, ¿cuáles son las novedades o la expectativa a nivel del tiempo? Nosotros ya tenemos, nuestra agrupación, mejor dicho, ya tiene los nombres pronto. Hay que realizar las invitaciones pertinentes a los otros partidos para que, bueno, nos envíen los nombres y es intención del señor Intendente integrarlas en el menor tiempo posible, porque, bueno, como decíamos hace un momento, los problemas son muchos y entre mucha gente, inclusive el propio pueblo de Tranqueras, es que se van a solucionar. Recién escuchábamos palabras del Intendente Walter Riesgo hacia la gente que llegó hasta la Junta Local, y a los propios funcionarios, de que su gobierno no ha comenzado haciendo ningún tipo de persecución a ningún funcionario, sino que ha buscado armonizar y serán estimulados aquellos que cumplan y lo contrario con los que no cumplen, ¿verdad? Sí, exactamente. Si bien nuestra agrupación ha mantenido una posición bastante distanciada de lo que era el gobierno que cesó el pasado 15 de febrero, entendemos que el gobierno debe ser distinto, distinto a todo lo que ha sucedido aquí en el departamento. Aquí no se entra a perseguir a nadie por el color, aquí no se entra a perseguir a nadie por la ideología o por el partido a cual pertenezca. Aquí lo que queremos son buenos funcionarios municipales que le sirvan a la Intendencia, que le sirvan al Ejecutivo Comunal, pero sobre todas las cosas que le sirvan a la población del departamento que es la destinataria de su labor. Entonces creemos que en eso estamos acertados, el señor Intendente está muy bien ubicado en ese aspecto. No importa si es blanco y es buen funcionario, no importa si es colorado y es mal funcionario. Aquí no hay ese tipo de distinciones. ¿Se puede decir que van a existir nombramientos de más funcionarios en las semanas que vendrán, cargos de confianza, algún tipo de traslado? ¿Se ha hablado sobre este tipo de cosas? No, te voy a dar una noticia que todavía ni siquiera en Rivera se ha hablado, que es que vamos a hacer un censo de funcionarios y de dependencias municipales para ver qué función, qué rol cumplen determinadas dependencias municipales, cuántos funcionarios tienen y qué es lo que hacen esos funcionarios. Porque hasta ahora, a seis días de haber asumido el gobierno municipal, nos están faltando muchos funcionarios municipales que no sabemos dónde están y qué es lo que están haciendo. En cuanto a la dependencia tranquera específicamente, de acuerdo a lo que ustedes puedan estar hablando en este momento con el secretario Milton Gómez, ¿cómo han encontrado esta dependencia en función de la realización de obras y en cuanto a los funcionarios en sí, en cuanto al edificio de la dependencia y todos los otros detalles? Mirá, lo que hablamos con Milton Gómez es un poco lo que ya hemos recibido de las otras juntas locales o de la propia sede central en la ciudad de Rivera. Yo no sé si es el desgaste de los años, yo no sé si es la incapacidad con que muchos manejaron el gobierno a lo largo de estos años anteriores, pero encontramos enormes dificultades, enormes problemas en todos lados. Encontramos a veces en algunos lados demasiada confianza o demasiada ligereza para tratar los rubros municipales. No te digo que lo hayan hecho con dolo, pero sí demasiada ligereza en los gastos de la intendencia municipal, sin comprobantes a veces o con comprobantes poco claros, sin gastos justificados, comprando cosas que a veces no eran necesarias. O sea, hay mucha cosa para analizar, para estudiar y quizás después para investigar. Bien, agradecemos su tiempo y su declaración. No, les agradecemos a ustedes y nuestra solicitud a la población de Villa Tranqueras que le den una mano a Milton Gómez, que hoy asumió como secretario formalmente, aunque administrativamente ya lo estaba desde el pasado 16 de febrero, y por supuesto a la Junta Local cuando ésta se integre. Muchas gracias.